Nosotros vamos a estar acá en el Salón Cultural de la Comuna de San Carlos Sur, de 9 y 30 a 13 horas. Y bueno, las actividades que vamos a estar desarrollando es atención al público sobre cualquier cuestión o problema o asesoramiento jurídico que necesiten. La atención es gratuita y abordamos muchísimos temas. Nosotros siempre decimos que nuestro abordaje es muy amplio y siempre preguntamos qué es lo que necesita saber al ciudadano o al vecino. Atendemos temas sobre obras sociales, prepagas, sobre servicios públicos, luz, agua, gas, transporte, discapacidad, el tema con el Ministerio de Educación, sobre consumo, bancos, tarjetas de crédito, de débito, seguros. Es muy amplio el abordaje sobre temas que nosotros podemos asesorar y también podemos tomar reclamos para hacer algunas gestiones en caso de que quieran hacer algún reclamo ante alguna institución o algún banco. Nosotros lo tomamos y gestionamos esos inconvenientes que las personas estén transitando. Es importante destacar la función que tiene la Defensoría del Pueblo ante estas situaciones que la gente desconoce lo que tiene, digamos, la capacidad que tiene como para poder desarrollar diferentes denuncias, reclamos, que por ahí no puede ser estas herramientas que son importantes y desde la Defensoría del Pueblo se lo asesora como para que pueda realizar este tipo de reclamos. Sí, nosotros asesoramos, tomamos los reclamos o si no, asesoramos bien los pasos a seguir que el ciudadano tiene que realizar para poder encauzar su queja. También nosotros asesoramos sobre cuestiones de familia, sobre por ahí multas, también tomamos algunos reclamos y si no asesoramos los pasos a seguir y tratamos de que el ciudadano siempre se vaya con una respuesta. Bueno, por lo que vemos es el movimiento, si bien hace pocas horas que están, es continuo y la gente ya se va acercando a esta oficina. Sí, gracias a la difusión que le han dado esta localidad y los medios, los vecinos se van acercando para que puedan asesorarse y sacarse sus inquietudes. ¿Cuáles son las mayores consultas por ahí que reciben la oficina móvil de la Defensoría del Pueblo o los temas más inquietantes que tiene la gente? Bueno, los temas más inquietantes que tiene la gente es el tema de luz, el aumento de tarifas, familia, discapacidad y temas de multas por ahí también. Es muy variado el tema, pero más que nada por la situación actual el tema de la luz. Bueno, entonces recordemos hasta qué hora van a estar aquí en el Zoom Comunal para cualquier persona que quiera acercarse a efectuar su reclamo o su consulta. Nosotros vamos a estar acá en el Salón Cultural de la Comuna, hasta las 13 horas tenemos un gazebo y contamos con la oficina móvil que es una trafia acondicionada como tal.